Ya estamos ahorita en la etapa de recopilación de datos, las evaluaciones, para sacar las propuestas que vamos a dejar tanto aquí para que el señor presidente tenga conocimiento de ellas y las que vamos a enviar a la Ciudad de México. Todo el trabajo que se realizó ya con esas evaluaciones se envía a México, se evalúa y ya nos determinan si tenemos la opción para participar en el segundo proyecto del año que entra, con el favor de Dios que ya andamos viendo, si Dios quiere que estamos seguros que nos va a ir muy bien, andamos viendo la opción de a ver qué proyecto vamos a retomar. Obvio que tiene que ser en base al seguimiento y las propuestas que se generaron de este que ya culminó. Gracias a Dios. ¿Tiene ya una temática diferente para participar en un programa más o sería un seguimiento de lo que se realizó? No, mira, más que nada nos queremos enfocar ahora en la implementación de políticas públicas, en base a lo que nosotros identificamos, detectamos y tomar en cuenta las propuestas de la gente, los instrumentos que aplicamos para evaluar. Vamos a tomar en cuenta todo lo que surgió de ahí para diseñar las políticas públicas que vamos a presentarle al presidente municipal y para ese trabajo también hay proyectos. Gracias. 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 Gracias.